Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Luis777 He hecho nuevas cosas como pueden ver Y miren, apenas comenzamos vi un barco Miren, estos de aquí son paradas de barco Y ahí van los barcos Aquí hay una nueva ciudad Que hice ayer Mírenla, tienen 5 personas Esta ciudad ya está creciendo Miren, tienen 2 pueblos Y aquí, ok, hay una ciudad que es nueva Vamos a ponerle otro ciudadano Porque no quiero que sea solitario Veamos Esta ciudad ya tiene muchos pueblos Miren, aquí tienen uno Ah, ¿qué dice? Aquí tienen dos Tres con el original Y cuatro Aquí tienen 2 pueblos Uno está cerca del desierto Eso es algo bueno Y otro está acá Voy a intentar hacer una isla aquí Miren, aquí, en este lugar Así, listo Perdón por el ruido Si están escuchando algún ruido Es que estoy aquí en mi casa Y se escucha mucho ruido Porque hoy es sábado, ya saben Listo 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 Veamos si alguna ciudad se muda para acá Un momento Veamos si se permite saber Esto qué es Los reinos enviarán conos para establecer nuevas aldeas Esto es lo que quiero Las ciudades se pueden revelar por una baja lealtad Solo funcionará si la diplomacia está activada Ok Los reinos pueden declarar guerra en forma En formar Y formar tratados Pulsa otra vez para modificar la ley No Dice Civiles de una misma raza participarán en guerra No, no quiero eso Dice Modifican el robo de fronteras entre reinos durante una guerra Todos necesitan comida Sí, esto sí lo quiero Y morir también de vejez Entonces vamos a darles un tiempito ¿Qué es eso? Dice Mira un video para desbloquear reloj de 30 minutos No, gracias No Ok Entonces Vamos si alguien llega aquí Vamos a ponerles algo para que tengan Algo por venir Entonces Van a venir por oro Vamos a ponerles también hierro Miren Pueden venir aquí por hierro Pongámoslos por aquí Pueden venir por hierro y por oro Pero necesitan más el hierro Hierro por aquí, por allá Creo que estas ciudades no tienen hierro Así que vamos a ponerle un poquito de hierro Por aquí Aquí por el día Vemos si alguno lo alcanza a picar Vamos a ponerles aquí Vamos Un esqueleto Vamos a ponértelos aquí Para que lo maten estos de acá Eso Este consiguió un arco Ahora pongamos Ay no, no, no Eso no Ah, es porque sigo pisándole así Este Estoy grabando Sí, sí estoy grabando A ver Vamos Ustedes pueden Ustedes pueden matarlo Vamos Bomba Bomba Arena Sí Ya lo mataron Ya lo mataron Uy, esto que será Aquí hay otra ciudad Esto es algo bueno Que la ciudad esté creciendo Miren Y aprendí algo Miren Si cogen Digamos El dedito Que está acá Este dedito Ese dedo Y tocan Por ejemplo Vamos a tocar Este huerto Lo tocan Y lo pueden agrandecer Ven Y Pero no quería hacer eso Quería hacer esto Les quiero mostrar algo Que me gusta Y es ponerle Aquí Agua A esto Para Que se vea más realista Porque o sea Cultivos creciendo sin agua Sí, claro Cualquiera se lo cree Listo, ven Ahora sí tiene agua Esto de aquí Ven Ya les puse la aguita Y A estos de aquí Creo que No tienen Hierro ni oro Así que vamos a ponerles Pues un poquitico De hierro Por acá Y también oro Por acá Aquí también Me alcanza Para una isla Así que vamos a hacer Aquí una isla Pero esta va a ser Todo desierto Una isla desierto Va a ser esto Todo esto Una isla desierto Y vamos a ponerles Aquí Ya ni me acuerdo Cómo se llama Creo que se llama Oasis Donde hay agua Ahí en el medio De todo el desierto Va a haber un oasis Ahora necesitamos Plantas Ven un poco Plantas Y que crezcan De ahí Pero aquí también Quiero que Crezcan cactus No crecen cactus ¿Por qué no crecen cactus? Yo quería cactus Ok Como sea Entonces ahora Aquí vamos a poner humanos Uno Dos Tres Y cuatro Vamos a empezar a crecer un poquitico Pero no creo que sobrevivan Sin tierra Entonces pongámosle Aunque sea Un poquitito Y en este poquitico Vamos a ponerle plantas Va a ser un tipo desierto Y a la vez un bosque Y en el lago En el lago En el lago En el lago Van a encontrar Pirañas Cuatro Pirañas Pirañas Y ya A ver Veamos este barco Este coso de aquí Un barco Un barco Edad Ocho Residencia Cheers Rey no Pasaje No tiene pasajeros No tiene pasajeros Entonces ¿Cómo se maneja? Si no tiene pasajeros A ver este Tampoco tiene pasajeros A ver este Dije a ver este A ver este Tampoco No entiendo Si no tiene pasajeros ¿Cómo? Es que se mueve Cero pasajeros Esto aquí Es una abeja ¿Es una abeja? Y esto aquí También es una abeja Y esto es un humano Ok Veamos ¿Por qué quitaron el lago aquí? Es algo que no entiendo De los aldeanos Que Siempre hacen cosas raras O sea Hay aldeanos Por ejemplo Que Cultivan Otros que cortan madera Y ya está Tiene como una taza Es ¿Qué? Medio cego Y gafe Se la torpe Ni idea No tienen vallas No tienen vallas Entonces pongámosles aquí Entonces pongámosles aquí vallas A ver Uy Te gusta el pescado ¿Serán que comerán pirañas? Pongámosles una piraña Una piraña Para ver si ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los humanos Si les pongo una piraña? Ay Están disparando Esto es algo bueno Que la intenten matar Pero no creo que lo logren ¿Y qué tal si le ponemos aquí entonces? Aquí Una piraña Una piraña ¿La matarán? Como que la intentan Ok Si Si la mataron Teneran una piraña En tierra ¿Y de cuándo esto es un? Oh my Oh my What ¿En serio? ¿Es una tarea? Tengo dos reyes Necesito Este rey no tiene estrella ¿Dónde está? Ay Lo perdí Lo perdí Aquí está Aquí está Aquí está ¿Dónde está? Dice que está aquí Pero no está Ya lo encontré Listo Sigamos Miren Ya le puse la estrellita Ahora debería estar acá Tres reyes Quiero ver Ok Este rey Ya lo vi Entonces Quiero ver a este de aquí Ah Es porque siempre le pico el primero Este Veamos 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 Tiene Una espada Necesito que este Rey Consiga más cosas Así que vamos a poner Tenerle Una de estas No 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 hizo incendio Uff Qué suerte que no hizo incendio Rey No conseguiste nada No conseguiste nada En serio Pongámosle un esqueleto Y otro Acá Y otro más Y otro más Varete y Rey Y otro más Pues Pues se los vencieron Todos Esta ciudad de aquí Está creciendo Veamos Sigue con dos personas Eso es algo malo Quiero Un momentito Bueno ya Ven Un momentito